La otra vez me han hecho una pregunta que me ha sacado totalmente de mi zona de confort, pero que no puedo ignorarte a que me parece es importante responder. ¿Qué Final Fantasy me recomiendas para poder entrarle a la franquicia? En este punto tengo que aclarar que para limitarnos un poco estoy ignorando totalmente las torrecientas expansiones, spin-offs y juegos que burdamente solo llevan el nombre y nada tienen que ver, en este caso es una recomendación de la saga numerada principal, ni siquiera sus secuelas directas. Y si le he puesto un poco de mente, he leído los comentarios de varios foros, repasé algunos de mis juegos, incluso hice una encuesta en el canal, algunas opiniones de ustedes las voy a leer al final del video. Pero entrando ya de lleno a la respuesta, entonces ¿cuál es el mejor Final Fantasy que podamos recomendarle a alguien para que lo juegue, disfrute y quede enganchado a la franquicia? Y es de aclarar también, para los más nuevos, que cada Final Fantasy es único por sí mismo, ninguna de las partes comparte ni personajes ni mundos, cada uno relata su propia historia independiente y no es tan fácil como decir, juégate tal número y ya está, porque la saga ha pasado por tantas innovaciones, evoluciones y cambios que el género ha cambiado a lo largo de sus treinta y tantos años de existencia, por ello me parece prudente primero explicar cómo categorizo yo personalmente esta saga. Final Fantasy para mí se compone de tres eras, está la era clásica que se compone desde el primero hasta el sexto, son historias en su mayoría bastante simples, el mundo está en peligro y un grupo de elegidos tendrán que salvarlo. El enfoque está más en construir la historia de un mundo en vez de los personajes, cosa que hasta el número 6 fue empezando a cambiar y sus mecánicas como juego son con las que nacieron los RPG, acciones por turnos, un mapa mundo extenso a visitar y comprar o mejorar tu equipo mientras subes de niveles para seguir avanzando a mazmorras con enemigos de mayor dificultad. Luego está la era moderna, que se compone desde el popularísimo 7 hasta el 10, en esta era el enfoque se vio en desarrollar su universo desde el punto de vista de sus personajes, entonces ya la historia no solo era salvar el mundo, sino resolver los conflictos de tu grupo de protagonistas que se enfrentan debido a su pasado o sus destinos en el presente, dando más enfoque a darle complejidad a las tramas y un lore extenso del mundo en que tratan de presentar. Con respecto al gameplay, todos aún tienen como núcleo los orígenes de sus mecánicas por turnos, pero cada uno trata de expandirlos con elementos interesantes como las materias del 7, los Guardian Force del 8 o el tablero de esferas del 10, lo cual añade una capa adicional que no vuelve el juego más difícil de comprender sino que lo convierte en un reto más desafiante. Por supuesto que en este caso los gráficos juegan un papel importante, ya que nos olvidamos de los píxeles y entramos al 3D, siendo el 10 quien gana por mucho, incluso incluyendo voces para cada uno de nuestros personajes. Por último está la era de la evolución, que se compone desde el 12 hasta el 15 y aquí con pocas excepciones, digas el 12, las historias siguen enfocadas a relatarnos su mundo a través de los ojos de nuestro grupo protagónico, auxiliándose en gran manera de sus visuales que de por sí es de los puntos más fuertes que tiene esta era, al alcanzar unos niveles exquisitos en cuestión de imaginativa para crear mundos de fantasía únicos y escenas de acción que con nuestros personajes no tienen nada que envidiar a los de las películas de la vida real. Por otro lado, el cambio más radical viene en el gameplay donde los turnos han quedado obsoletos y la prioridad son comandos rápidos y un control más directo que dejan a los elementos RPG como soportes de un sistema de combate que se siente más como un juego de acción. Habiendo categorizado entonces estos juegos en estas tres eras, voy a recomendar el que para mí es el más adecuado para comenzar dentro de ellas, entonces te propongo que analices un poco tus gustos y elijas a cuál de estas eras sientas que tienes más interés en experimentar y veas si te convence el que recomiendo por cada uno. Entonces, para la era clásica, la mejor opción para mí sin duda es el 6, ya que es el más pulido en cuestión de gameplay y que más satisfactorio he sentido en este apartado, he dicho que he pasado horas y horas solo visitando los diferentes puntos del mapa mundi y nunca me aburrí de hacerlo. Como esta tal vez está entre las mejores historias que un Final Fantasy me ha ofrecido, pero si lo tuyo ya no es jugar mucho con los pixeles de gráficos y quieres una visualización más moderna aun con el feeling de ese tipo clásico, las reediciones del 3 y el 4 también son muy buenas opciones. Para la era moderna, mi recomendación es Final Fantasy X, es el más amigable visualmente y mecánicamente de esta fase. Pero nótese que no es lo mismo decir amigable a decir que es un juego fácil, al contrario, el gameplay lo vas a comprender de una, pero la dificultad viene en ser inteligente al momento de ir mejorando a nuestros personajes, porque es constante el hecho de que te atasques por algún jefe final y que se te vuelva un poco frustrante en ciertas partes. La historia en general es muy buena, y tiene picos de tristeza, emoción y sus sentimientos de esos momentos épicos, por lo que te aseguro no te va a decepcionar si eres fan de las tramas de fantasía. Algo a destacar es que el 10 no ha sido tan afectado por el tiempo, ya que tiene más de 10 años de haber salido y aún maneja una calidad equiparable con juegos de la actualidad. Por último, en la era de la evolución, sin duda el mejor representante para alguien que toca un Final Fantasy por primera vez, es el 15. En cuestión de historia no es la gran cosa, y puede que sientas que ya las hayas escuchado en algún otro lugar, pero sin duda es más entretenido de jugar, contando con un gameplay muy bien cuidado para que lo sientas entretenido aún con largas horas de juego consecutivas, y un mundo que te incita a que lo explores y lo descubras que por solo un apartado visual no necesitan quien te lo mencione, vas a querer hacerlo naturalmente. Y bueno esas son mis recomendaciones, recuerda que esta es mi opinión personal, pero si luego de que hayas jugado alguno, y te ha gustado, lo mejor es seguir probando las otras partes dentro de la misma era, y si aún deseas seguir expandiendo ese fanatismo sobre esta saga, lanzarte a las otras eras y probar cada uno de los diferentes sabores que Final Fantasy ha creado a lo largo de sus años. Y bueno, ahora que ya conocen mi perspectiva, veamos algunos comentarios que me han dejado sobre esto. Primero, quiero que noten en la encuesta que en los primeros lugares lo tiene el 15 y el 7, lo cual no es de sorprender, ya que el 15 es el más reciente de la franquicia y tal vez el más accesible para todos los que han jugado juegos actuales y no son tan directamente enfocados en el RPG. Y el 7 no dudo que sea también por su popularidad, ya que Cloud es básicamente el representante de toda la saga. Muestra de ello es que es el único que aparece en Super Smash Bros. en sus dos entregas. Bueno, entonces leamos algunos comentarios. Black Scroll dice Final Fantasy XV o Final Fantasy XIII. Podrán decirse lo que quieran de estos juegos, pero en jugabilidad son muy divertidos y no requieren de tanto esfuerzo para aprender a introducirse a la franquicia. Nanto Rey dice el 10 tiene el equilibrio entre uno de los RPGs clásicos, un buen nivel gráfico aún actualmente y una gran historia. Pro Zero recomienda el 15. Algunos pueden decir que es malísimo, pero la verdad es que sobresale más en modo de juego que en historia, que si juegas la última versión más las películas y DLCs es súper interesante y bueno. Además que el método de juego de turnos, como en los antiguos, terminaría aburriendo a una persona que juega Fortnite o Apex Legends. Francisco Javier Jiménez lo explica de esta forma. El 10, el 8 y el 6 es la mejor opción. El 10 es el juego más casual, el Final Fantasy que más se relaciona con los demás en plan historia y tiene una dificultad bastante buena. También el 7 parece un buen contraste bastante grande contra todos los demás y el 8 es otra opción buena junto con el 6. Pueden seguir leyendo más comentarios en la pestaña comunidad de mi canal y espero que este vídeo les haya ayudado. Por lo menos si ustedes ya conocían la saga recomienden este vídeo a otros que no la conocen y tal vez quieran entrarle y así tal vez sea una buena guía para que sepan cómo entrarle y poder disfrutar a esta saga que tiene muchas cosas que ofrecer. Si te ha gustado el vídeo, un like y una suscripción y nunca te hace daño y entonces nos vemos en otra.